¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por un lado, el programa beneficia claramente a la familia refugiada en el reasentamiento porque facilita las gestiones diarias, facilita la relación con el entorno, el acceso a los recursos, pero sobre todo genera una ciudadanía muy comprometida con una realidad que hasta ese momento puede ser desconocida. Aquella, esta impresora es Mariluela. Les depende decir más como a los padres, ¡ay, pero no ha venido la abuela! O la abuela, que me dicen, me verán con este pelo y así. Pues a mí, pues un orgullo. Yo creo que eso, como yo muchas veces había oído a la gente, porque vas por ahí y dices, ¿qué vas a hacer? Pero más te hacen ellos a ti porque te hacen cambiar y sentirte de otra manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.